Bueno gente, nada, arranquen con las preguntas picantes Vayan mandando en el chat algunas preguntitas Y vamos a ir respondiendo Porque la idea era como Nada Mandar preguntas picantes hoy Porque es viernes, porque estamos ahí a fin de mes Ya a fin de mes, boluda No, mami, porque hay un problema con el vestido Que no queremos prevenirlo en cámara Que te informa Que me saque la campera Dale, preguntas picantes Te dijiste, ay, me voy a hacer preguntas picantes Si estás ya te preguntando Estoy esperando que la gente responda, boluda Aún no se escucha un pingo la música Ah, porque está esto bajo Bueno, a ver Ahí se escucha más Porque lo de nosotros es un problema Bueno, preguntas A ver, arrancamos ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Nada, como hace Siete años Dale, tonta, ¿cuándo? Más o menos, hace dos meses ¿Con quién? Ah, hija de perra Bueno Sigan, sigan, manden cosas ¿Te cae bien tu ex cuñada? A mí, si se refiere a Mika Sí, me cae súper bien ¿Vos? A mí sí Tu ex cuñada Yo no tengo cuñada Tengo cuñado Bueno, cuñado Pero no tengo relación con él Ok ¿Qué onda, Lianricho? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Hoy se sale? Paputa Paputa ¿Estás enamorada? No Ok Bueno, las preguntas piloto te las estoy haciendo yo a vos Toda Me parece ¿Quién es Ezequiel? No, no me estás juntando Ezequiel No ¿Cuándo fue tu última vez? Fui Me fui ¿Cómo se llama? Mi última vez No me acuerdo No me acuerdo exactamente cuándo Pará, amiga ¿Preferís alcohol hoy o ir a Burger el domingo? ¡Naaa! ¡Alcohol! Ni alcohol ¿Qué importa el burger? Yo quiero alcohol Hace Pará Contemos Dos días No, boluda Tres Cuatro Sí, más no ¿Y con tu primo? Eh, no Tres Oye, diez Yo volví Ay, bolas ¿Te has drogado? ¿Te has drogado, Yara? Mirna, andate al stream Mirna No, pero ¿no entendiste mi chiste? No Que dice, eh, como Maradona Eh Ah, no, 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 lo entendí, boluda Bueno, son Malísimas ¿Qué pasa con Blas? Cero Así, cero relación Blas, si estás mirando esto Cero Ay, mierda Yo me voy Almagero de aire No es de Géminis Es de Géminis Es de Géminis No es todo sexual Pregunten cosas interesantes También ¿Vos vi un favorito? Pueden Pueden ser dos O tres Dos Y Patita arriba Yo acostada Ah, sos tranquila ¿Y vos? Me gusta la que estamos así Parado De paradito No, juega Eh No, también Las tuyas Las lunes que las tuyas ¿Sabes que las lunes? Ah ¿Podemos pasarla juntos? Podemos, sí Eh ¿Te gustó que eres poema así? La verdad es que me gustó Eh, eh Volá Literal que No era un campo Como me lo imaginaba Ajá Tipo Era como una ciudad Pero Una ciudad chiquita Pero súper O sea Chetísima O sea Todo re lindo Y re cheto Mal Imagínate que pasé caminando por una calle Y veía como un Un perrocarril Tipo todo pintado En una casa No sé Eh Amos señores Claro que sí Obviamente ¿Te gusta el video? No, hace preguntas re específicas Boludo ¿Te lo dijeron? Le gusta cremita No le gusta Ay, pará Leche Ya pasó la hora de la merienda Bueno Semana sin tener relaciones O Una semana sin celular Una semana sin tener relación Un perrocarril Claro Yo estuve como tres meses Sin hacer nada Querido No Para mí Buena ¿No es tan importante para vos? No Es algo re bastante Ok ¿Entregaste el chiquito y ahora? Ya palo ¿Es sagrado eso, no? Sí O sea Si algún día lo entrego Es a cambio de yo meterle un dedo en el culo al chabón O sea O sea Y no Y sí Para que No La cosa es Es feo que es No, pero ni en pedo igual Ni en pedo No hay chance No hay chance alguna Bueno A la vuelta de tres Uno, dos, tres ¿Sos celosa, tóxica? Sí Las dos cosas Está re loca ¿Yo? Un par de Sí Mentira No, yo soy tipo Yo soy celosa Pero me gusta ser caprichosa Si vos no conocés el capricho La tenés que conocer a él Y vas a entender lo que es ser caprichosa Y bueno Cosas que Eh ¿Estaría con una mujer de novia? Sí Estás Estás reveladora hoy ¿Vos? Tenés como los labios jugosos Mmm ¿Quieres probarlos? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres saber eso? Eh ¿Qué me dijiste? ¿Tarías con una mujer? No sé Puede ser Ahora no están mis planes ¿Estuviste con una mujer? ¿En qué sentido? ¿De estar? No Eh ¿Cuál fue nuestra peor pelea? ¿Nosotros no fuimos una peor pelea? No ¿Por qué no éramos tan amigas? O sea Desde que empezamos a ser mejores amigas Nunca nos peleamos ¿Viste? ¿Qué pasó con manzana? Eh Yo no tengo ningún problema con manzana Está todo bien No sé qué habrá dicho De mí Pero está todo bien Eh ¿Se salen entre ustedes? No nos besamos Pero cuando salimos a hablar Pero ahí nos damos picos Pero para joder a los pibes Claro Claro El piato Ni tú me saludas Los amo lo que me dice el Ni tú ¿Por qué no me decís Ni tú nunca? A mí me gusta que me digan Ni tú Me acostumbré a decir Pastillera Yo voy a ir a buscar los dos Ay Ya fue Y no la tomé ¿Qué pasó con...? Si sale un hijo sale lindo Niá ¿Qué? No Casi leo una pregunta Pero no Ni tú Ni tú Ni tú Ay Ay Que soy como la chihuahua No, boluda Que vos sos un aguspazo Y era No 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 Tragazo de Scoopies No No Re guanaco Re guanaco Yo no hago esas cosas Yo solamente juego al Minecraft Miro TikTok Y al abecedario Hacer el abecedario Solo para entendido Hola Mamuni Te pidió una hamburguesa Me conoce muy bien Viste Yo pienso en vos Otra vez número oculto A ver Dejame un número oculto Y me bardea Pará, pará Pará, pará Pero escuchá primero Lo que dice No bardies ¿Hola? A ver Soy Tefar Me mandó un saludo Hola gente hermosa de YouTube Le mando un beso grande Para toda esa gente linda Que está del otro lado Chau, chau ¿Este me bardeó? ¿Cómo le va a mandar un saludo? ¿Este lo bardeó? Le dijo Abierta Tontita Hola Mamuni Bueno y ¿Ya está la fría? ¿Ya se van? No Si no comimos todavía No comimos Tenemos que comer Todo Bueno Pregunta picante Para mi madre A ver Pregunta picante Falla a tu mamá ¿Alguna vez fumaste mami? No Ah, sí Cuando era pendeja ¿Qué? ¿Ciarrillo? Sí ¿Marihuana? No Ay, qué calor ¿Entonces puedo experimentar? No Wow, yo quería por favor A ver Juli Última vez de tuya Y hace ocho años más o menos ¿Eh? Ocho años ¿En serio? No te creo nada ¿Qué iba a hacer hace ocho años mami? Anoche, esta de la mañana Estarías corriendo a las paredes Maru, votar a tus recetas no serían tan innovadoras ¿En qué posición se creó Alma? Normal Clásica ¿Cómo? Clásica ¿Vos arriba? No, sin trabajo Ay, sí Que da el trabajo del hombre ¿No? Porque no Por supuesto Lo que quieran de mí Quieren de qué Pero nosotros no escuchamos ¿Te metieron los cuernos mami? ¿Eh? ¿Te metieron los cuernos? ¿Eh? ¿Te metieron los cuernos? No, nunca Yo metí ¿Vos te sentís orgullosa por eso? Mal Pero no importa Gente siempre van a hablar Mal Yo no sé Yo sigo así ¿Fui planeada? Por nadie yo voy a cambiar ¿Cómo que no? ¿Fui planeada? Por supuesto Mi manera de pensar ¿Cómo dice? Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que digan lo que quieran de mí Escuchame Que digan lo que quieran de mí ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ay! Me transpiró Que tú hablas de mí Bueno, yo voy vivo, dale Ponganle like, gente Escuchame Para mí te tenés que dedicar eso Omar a la mamá Que le haga un tema a tu madre ¿Cómo te caes, Geroliker? Espectacularísimo ¿En serio? ¿Por qué? Es tu mejor cuñado Es tu mejor cuñado Tu mejor yerno No, negra Yo voy a cambiar No, te hizo Te hizo que no Dijo que no Que no, hizo sí Dijiste que no Hizo sí ¿Cuál dice? ¿Los negros o los blancos? Dame más, dame más, dame más ¡Woo! Dame más ¡Woo! Que digan lo que quieran de mí ¿Cómo dice? Así sí, mami, me encanta Que digan lo que quieran de mí Excelente Fantástico Lo blanco Vamos por el titán Pero escuchame que la gente está haciendo preguntas Sí, ¿qué dice la gente? ¿Cuál? No, pará Dicen que pareces una abuelita Alejandro III así ¿Alejando? ¿Por qué viste que los viejos se van a dejar de hacer lo que sí? Y si no, tengo los viejos buenos ¡Ay! ¡Me sacaste el auricular! A ver ¿Qué opinas de Jero? ¡Oh! ¡Ya! ¡Cocando un titán! Que iban los filos policiales ¡Dale! ¡Cantalo! ¡Cantalo! ¡Mueve el to-to-to! ¡Ponelo ahí! Ahí está Acá de los auriculares Somos ¿No te la sabes? Mira ya No Número oculto de vuelta Número oculto de vuelta Número oculto de vuelta Yo me voy a ir acá Número oculto de vuelta Número oculto ¡Aló! ¿Hola? Estoy viendo el directo, che Saludos para Dionise Saludos para Dionise Andá a dormir Al hora huevo Escuchame Ahora sos pillo Vos me bardeás Y ahora me mandás un saludo Para los pibes Que era un saludo mío ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos recademos trompadas? Bueno, mirá el stream Dale Chau, chau, chau ¡Chau! ¡Distai mirando el stream! ¡Buenos! ¡Saludanos! No, no Vos me bardeaste Chau Este me bardeó ¡Buenos! Dale, que los chivovines Están esperando Dale, titán ¡Buenos!